Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual quiero hacer el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Hoy voy a hablarte al respecto de cómo enfocarte en lo que más importa, un tema fundamental, cómo enfocarte y descubrir cuáles son las cosas que te producen resultados de tal manera que sigas haciendo estas y que dejes de hacer aquellas cosas que no te producen ningún resultado. Esto va a hacer que tu productividad se incremente tremendamente, que por lo tanto tus resultados se incrementen grandemente. Y lo más importante, que te sientas una persona valiosa, una persona que avanza, una persona que consigue muchos mejores resultados en la vida. Mira, entonces fíjate, define qué es lo que más importa y sé el mejor en eso y vas a tener éxito. Yo sé que muchas veces en la vida tú pasas ocupado, ocupada todo el día. Mira, ¿qué tipo de ocupaciones tienes que te hacen perder tu tiempo? Señores, casi no tenemos luz, dice esto, entonces vamos a conectarlo y hacer algo muy especial en esta noche. Y va a ser bailar junto con ustedes mientras conectamos la luz. ¿Qué te parece? Dámonos minutos para empezar con la transmisión. Esta es una transmisión especial, como puedes darte cuenta. Muy especial. Todo con el afán de que no se apague el celular. Aquí estamos de vuelta, señores, en el club de la mente. Entonces lo que te decía, muy, muy importante tomar en cuenta. Tú tienes muchas ocupaciones y pasas todo tu día ocupado. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Realmente estás haciendo las cosas que te hacen resultados? En las redes sociales, por ejemplo, en los negocios, hace poco yo he escuchado a uno de mis mentores que alguien le comentaba de manera negativa. Si tú eres el gran experto de marketing, ¿por qué tienes tan pocos seguidores? ¿Por qué tienes tan pocas personas que te ven? Y él respondió, de una manera muy respetuosa, pues bueno, fíjate que es bien extraño porque acabo de ir a depositar mis primeros mil seguidores y no me los recibieron en el banco. Fue muy extraño. Obviamente, hay muchas personas que están ocupando su tiempo en actividades que no les van a ser productivas cuando podrían, más bien, ocupar su tiempo exclusivamente en las cosas que sean más y más y más productivas cada vez. Entonces, cuando tú te enfocas en la productividad, en entender cuáles son esas cosas que te hacen tener resultados y te enfocas en ellas, ganas diez mil veces más. Entonces, te invito hoy a que hagas un análisis de todas las actividades que hiciste hoy y, basado en eso, digas cuáles son las actividades que te producen resultados y cuáles son las que no te producen resultados. Después de eso, te invito a que hagas un diseño estructural de la manera en la que deberías ordenar tus acciones para que tengas resultados. Porque hay personas que dicen, bueno, es que lo que pasa es que estoy ocupado, ahora estoy recibiendo unas llamadas, estoy moviendo unos papeles y mil cosas y no hacen nada productivo. ¿Qué hiciste hoy en tu día? Te voy a poner un ejemplo de lo que hice yo, en este caso, en mi día para que veas cómo, más o menos, se puede organizar esto de tal manera que hagas las cosas productivas. En la mañana comencé e hice una llamada para cerrar un negocio que va a empezar a producir clientes de diez mil dólares por cliente. Obviamente fue una llamada que tuvo una duración de una hora y fue tremendamente productiva. Una hora después hubo otra llamada con mi equipo de ventas en el cual organizamos la lista de clientes premium, la lista de clientes de mastermind, que están por entrar ahora a este nuevo mastermind. Más o menos estamos hablando de unos 35 mil dólares facturados entre estos y después de esto hablamos al respecto de las nuevas promociones, de los nuevos eventos que vamos a hacer. Buena noticia, señores, que vamos a hacer en 2018. prepárense porque en 2018 vamos a hacer todo un movimiento de negocios en internet. Así que prepárate para eso, 2018. Te hablo entonces de que en esa otra hora pudimos coordinar a los clientes del mastermind, a los clientes premium, pudimos crear las promociones y ofertas que te van a beneficiar desde octubre hasta diciembre y preparar el calendario del 2018. 18. Después de eso tuvimos otra llamada en la cual cerramos un negocio con un nuevo cliente premium. Después de eso tuvimos otra llamada en la cual cerramos otro negocio con un nuevo cliente premium. Son clientes empresariales. Después coordinamos las citas del día de mañana que voy a estar llegando a la Ciudad de México. Rápidamente, la verdad, solo un par de días. Voy a estar en la Ciudad de México exclusivamente para visitar a varios clientes que tenemos. Después de esto, pude crear un manual de procedimientos para mi nuevo equipo de trabajo que estoy contratando. Un manual de procedimientos especializado para que pudieran seguir paso por paso las instrucciones que deben hacer si quieren para operar, básicamente. Después de esto, iniciamos una campaña publicitaria para uno de nuestros clientes y con mi equipo de producción que está aquí abajo ahora mismo pudimos producir el material para la nueva campaña que vamos a trabajar con algunos de nuestros clientes premium. Además, atendí a otro cliente premium, algo muy importante. Y finalmente, creamos la campaña para otro cliente. Entonces, te estoy hablando de que todas estas actividades ¿Cuáles actividades me produjeron dinero? ¿Cuáles actividades no me produjeron dinero? Haz ese análisis tú en tu negocio porque muchas personas pasan su tiempo perdido 100% de su tiempo perdido pasan 8, 10, 15 horas al día y no reciben absolutamente ningún resultado. Entonces, si tú quieres obtener muchísimos mejores resultados en tu negocio haz ese análisis. Yo le llamo la ley de Pareto o el mundo más bien le llama la ley de Pareto 80-20, dice que 80% de tus resultados viene de 20% de tus acciones y 20% de tus acciones viene de 80% de tus resultados. ¿Qué significa? Tienes que encontrar cuáles son esas actividades que te están produciendo resultados. En mi caso, son actividades de venta creación de material y contenido gratuito y pagado creación de cursos manejo y administración de mi equipo de venta manejo y creación de campañas publicitarias son algunas de las cosas que van a producir resultados para mi empresa. ¿Qué es lo que produce resultados para tu empresa? Déjamelo aquí en los comentarios para saber si verdaderamente estás enfocado, enfocada en esas actividades que realmente te dan ganancias porque si no estás enfocado en ellas no vas a conseguir nada. Y segundo, segundo consejo de hoy que es fundamental es que tú debes crear una estructura de qué acciones tienes que tomar si quieres conseguir resultados. Te lo puedo decir, yo mismo he cometido ese error en mi negocio muchas veces he recibido una, dos, tres acciones diarias que no me dan ningún resultado he hecho trabajos y trabajos y trabajos que no me producen ningún resultado. ¿Qué vas a hacer tú en tu negocio? Es muy importante que lo sepas que lo piensas nosotros hicimos un análisis y nos dimos cuenta que crear contenido crear programas educativos crear nuevas ofertas lanzar nuevas ofertas hacer eventos hacer un programa virtual en vivo todos los meses hacer conferencias de manera presencial pagar publicidad crear material publicitario es lo que nos hace resultados ¿en tu negocio qué te hace resultados? analízalo y enfócate exclusivamente en eso entonces dedícale si tú trabajas ocho horas la mayoría de veces te voy a decir cómo son las ocho horas de una persona normal ocho horas de empleo llega a su trabajo a las nueve de la mañana y empieza a platicar con sus amigos empieza a platicar con sus compañeros de trabajo cuenta algunos chismes obviamente para ponerse al día va a tomar café en el café se encuentra con algún otro compañero de trabajo le dan las 10 de la mañana llega a su puesto de trabajo abre su correo electrónico y hay un montón de peticiones de personas que quieren que haga cosas uno que quiere que le entregue los reportes otro que quiere que tenga una cita con él otro que quiere que haga una presentación etcétera 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 y empieza a resolver todos los problemas de otros el problema con eso es que te dan las 2 de la tarde ya es hora de almuerzo y no has hecho absolutamente nada de tu trabajo dan las 2 de la tarde te vas a almorzar hasta las 4 de la tarde regresas y resulta que a las 4 llegas justamente y está tu jefe ¿por qué no ha hecho este trabajo? y pasas el resto de la tarde haciendo eso resultado ninguno avanzaste en tu negocio ninguno eso con respecto a los empleados ahora hablemos de los emprendedores que es a quien yo me dirijo principalmente los emprendedores aquellas personas alegres que están buscando crear su propio negocio pues resulta que están peor porque regularmente los emprendedores se levantan a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana no me balcones dice Antonio a las 10 de la mañana a las 8 supongamos se levantan a las 8 de la mañana a las 8 pues desayunan ponen un video y ponen otro video y ponen otro video y les dan las 11 de la mañana y solo han visto videos resulta que entonces se preparan y ponen sus rituales porque lo aprendieron de un mentor su ritual número 1 su ritual número 2 les da el mediodía después de eso pues bueno ya es hora de comer se ponen a comer ya están las 2 de la tarde después a las 2 de la tarde empiezan a trabajar y resulta que tenían una cita a las 10 una cita a las 11 y empiezan a las 2 y a las 3 tienen esas citas terminan a las 4 de la tarde se sientan para empezar a trabajar a las 4 de la tarde y abren el Facebook y el correo electrónico empiezan a responder un correo otro correo un chat otro chat abren su celular empiezan a responder este chat y piensan que están siendo productivos pero resulta que eran las 7 8 de la noche y el resultado es terrible ¿cuál es el resultado señores? que dan las 8 de la noche y no han hecho absolutamente nada por eso chicos y chicas por eso señoras y señores es tan 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 pero tan importante que hagas un análisis de tu actuar diario para que estés seguro que estás enfocado enfocada en lo más productivo para ti y tu negocio esto es el libro de Joe Callaway sea el mejor en lo que más importa el libro que leímos hoy al respecto de el club de la mente enfócate esa es la palabra secreta de los emprendedores varias razones por las que los emprendedores no tienen resultados primero no tienen enfoque no tienen idea de que están haciendo en una cosa otra 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 saltan de un negocio a otro segundo pierden el poco dinero que ganan lo gastan en sus gastos personales y no lo reinvierten en su negocio y tercero falta de acción imagínate primero falta de enfoque en un emprendedor hace una cosa hace otra hace otra y al final no hace nada número dos pierden poco dinero que tiene en entretenimiento diversión y pérdida de tiempo y número cuatro número tres perdón falta de acción tienen una idea y empiezan a diseñarla la ponen en papel la ponen en otro papel la ponen en otro papel la pasan a otro papel la diseñan en un pizarrón van a comprar otro pizarrón más grande compran otros marcadores distintos de distintos colores pero nunca hacen nada entonces fíjate cuál de estos tres síndromes es el que te está afectando más a ti número uno falta de enfoque número dos pérdida de dinero y número tres falta de acción conozco muchísimos que son coaches que han tomado muchos cursos que tienen certificaciones tienen programas tienen cursos talleres han tomado talleres y conferencias eventos han viajado otros países para entrenarse pero si tú los ves todavía no tienen ningún negocio causa bien sencilla no están haciendo nada o no están enfocados o están perdiendo su dinero en otras cosas si tú quieres aprender a hacer negocios en internet de una manera real de una manera seria de una manera poderosa mándame un mensaje a la fanpage pidiéndome consejos sobre negocios en internet pidiéndome una videoclase gratis pidiéndome más información de nuestros programas educativos formaciones programas de asociación programas de entrenamiento intensivo para lograr tremendos resultados en tu negocio por internet a eso nos dedicamos a ayudar personas individuales profesionales coaches conferencistas y empresas sobre todo empresas son las que más me gustan señores porque no están diciendo ay y hay que invertir a veces me escriben 10 20 personas al día y hay que invertir si si hay que invertir y mientras más inviertas más vas a ganar claramente quien podría pensar que un negocio funciona de manera distinta apréndetelo señores y señores quieres aprender a hacer negocios de manera rentable y exitosa tienes que tener inteligencia dispuesta a disposición para trabajar y dinero mándame un mensaje si quieres ser parte de esta comunidad de personas que están aprendiendo a ganar dinero en internet que están aprendiendo a invertir su dinero en internet para multiplicarlo y comparte esta transmisión el club de la mente es mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios la segunda quiero inspirarte inspirar millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios si tú estás en Perú déjame comentarios ya abrimos ya vamos a abrir las puertas para reservar tus entradas al taller de Perú es un taller de negocios en internet donde vas a aprender cosas extraordinarias entonces si tú estás en Perú o estás en otro país y quieres asistir a Perú déjame un comentario o mándame un mensaje a la fanpage porque vamos a poder conocernos en vivo vamos a poder aprender todos juntos negocios en internet y crear esta comunidad extraordinaria un abrazo para todos nos vemos mañana esto es el Club de la Mente mi nombre es Gabriel Blanco de la Mente de la Mente de la Mente de la Mente de la Mente